Manola Díez habló sobre la controversia con su ahora ex amiga Araceli Arámbula, durante una entrevista realizada por el periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa Sail el Sol. Un amigo me manda a decir, dice Araceli que esto y el otro. Hubo un juego, un partido de basquetbol en la escuela donde estudia mi hijo, la señora pues manda a su hijo, ella, no fue, yo no la vi, yo ni había visto a su hijo para empezar. No van en la misma escuela, los niños, contó la actriz. Manola Díez confesó que Arámbula la amenazó por unas fotos donde ni siquiera aparece el también hijo de Luis Miguel, pues el niño se fue al terminar el partido. Estoy una situación donde me siento con el miedo de salir a la calle porque se atrevió a amenazarme porque que si no bajaba yo esa publicación donde yo no saqué al niño con su cara, no puse ni su nombre. Me mandó gente, me escribió y aparte hay audios. Mi intención no es ni dolo, mucha gente también dijo que yo lo hacía por vender, que yo no tenía ni que comer, me quedé sorprendida de cuánta maldad hay en el mundo. Manola Díez continuó dando detalles de las amenazas de Aracel y Arámbula. Que yo no me la iba a acabar y que tuviera cuidado y que aguas con ella. Que iban a llegar los elementos de seguridad a atraparme. Esta es una situación donde hay gente ignorante, y lo digo con todo respeto pero somos libres, o hasta ahí me sentía yo, libre de subir fotos de todos. El periodista Gustavo Adolfo Infante señaló que el amigo involucrado en esta historia es el actor Juan Ríos, pero Manola Díez no quiso afirmar su dicho debido a que le prometió no implicarlo.